cadáveres en el norte de la India de más de 10 metros de altura. Una reciente actividad de exploración en la región norte de la India, descubrió los restos de un esqueleto de talla fenomenal. Esta zona del desierto indio se llama Distrito Vacío. El descubrimiento lo hizo un equipo del National Geographic, División India, con el apoyo del ejército, porque el área es zona militar. El equipo de exploración encontró también tablillas con inscripciones que declaraban que nuestros dioses de la tradición mitológica, Bama, habían creado gente de tamaño colosal. Eran altos, fuertes y poderosos, como para que, poniendo los brazos en torno al tronco de un árbol, pudieran arrancarlo de raíz. Fueron creados para poner orden entre los humanos, porque nosotros pasábamos luchando unos contra otros. Uno de los hijos de Bhima, de los hermanos Pandava, se piensa que llevaba en sí estos genes. Más tarde, estos seres, con el poder que se les diera, se volvieron en contra de los dioses y, como resultado, fueron destruidos por el dios Siva. El equipo del Nat Geo cree que los restos pertenecen a esa gente. El gobierno de la India ha aislado toda el área y nadie puede acceder a ella, salvo el personal del Nat Geo. Vean las fotos y noten el tamaño de los hombres junto a los restos. Claramente, estas imágenes no son más que un hoax, un montaje fotográfico, la foto original comienza con el esqueleto de un dinosaurio en un yacimiento estadounidense. Aquí está la foto raíz. Esqueleto pero existen más casos, estos reales y no tan exagerados. Los esqueletos de Romita, visitantes de otras galaxias, o sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas como Lemurias o la Atlántida pudieran ser siete esqueletos gigantes encontrados durante una excavación en pleno centro de esta ciudad durante la construcción de un centro cultural y que de acuerdo a la forma de su entierro tuvieron que ser considerados como de alto nivel entre su comunidad seres superiores. Los esqueletos encontrados en esta localidad representan los de más alta estatura en nuestro país pues rebasan los 2 metros con 45 centímetros lo que hizo voltear la mirada de investigadores ya que los antiguos pobladores de estos lugares eran de muy baja estatura. Esta zona es considerada rica arqueológicamente hablando pero a la fecha ha tenido poca atención de las autoridades municipales y del Instituto de Antropología e Historia lo que ha provocado el saqueo indiscriminado de piezas y objetos de las culturas prehispánicas que con esta acción de la delincuencia se pierden las raíces de nuestro pueblo. Así lo manifestó el profesor en Artes Plásticas y Escultura Tito Serrano quien fue el participe directo de un gran descubrimiento durante los trabajos de excavación para la construcción de la Casa de la Cultura de esta localidad y que viene a revolucionar algunas teorías sobre las razas que poblaron este sitio. Esto fue el descubrimiento de 7 esqueletos que presentaban características especiales en la forma de estar sepultados en forma de los chacmol de Yucatán en posición fetal con la cabeza recargada sobre vasijas como era la costumbre de nuestros antepasados otomíes y chichemecas que habitaron estos lugares. Cabe hacer mención que esta forma de entierro sólo se hacía con personajes distinguidos por lo que este hallazgo pudiera ser de algunos reyes o sacerdotes ya que los 7 estaban acomodados de una manera circular todos con la dirección de sus pies hacia el centro. Pero de acuerdo a sus características antropométricas y gran estatura investigadores ufológicos piensan que estos seres bien pudieron ser provenientes de otra galaxia, la Atlántida o Lemuria civilizaciones desaparecidas en la noche obscura de los tiempos y que probablemente algunos de sus habitantes lograron sobrevivir siendo arrastrados por las corrientes marinas hasta estos lugares y adaptarse a la vida de los nativos a quienes se encausaron al desarrollo utilizando sus grandes conocimientos. No eran normales de acuerdo a su tamaño por este motivo solicitamos la intervención de los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia nos dice el maestro en artes plásticas Tito Serrano quien fungía como director de la Casa de la Cultura en la administración anterior siendo el presidente municipal Jesús Rocha Reina. Fue precisamente durante las excavaciones para la construcción del nuevo edificio de la Casa de la Cultura cuando los trabajadores avisaron del hallazgo a sus superiores por lo que los trabajos fueron suspendidos mientras el INA realizaba las investigaciones afortunadamente el maestro Tito Serrano logró medir las osamentas por lo que determinó que los siete esqueletos eran de igual estatura todos median 2 metros con 45 centímetros y el cráneo tenía la forma de una bombilla y con las cavidades oculares demasiado grandes. Los dedos de los pies eran muy largos y uniformes lo que llamó la atención de los investigadores pues los pies humanos tienen una definición descendente de mayor a menor por lo que estos restos se consideran extraños. Se sabe dice el profesor de arte que en otros puntos del mundo se han encontrado esqueletos de gran tamaño como por ejemplo en España, Perú e Indonesia pero estos no han rebansado los 2 metros con 10 centímetros por lo que se puede afirmar que los encontrados en este lugar son los más estatura del mundo. Desafortunadamente parece ser que a las nuevas autoridades de la cultura e historia de esta localidad no les interesa ya que a la fecha nadie ha indagado acerca de estos restos que el INA tienen custodia en Guanajuato capital o en México y sería bueno que se gestionara su traslado al sitio en donde fueron localizados para que sean exhibidos como fomento al turismo. Han pasado ya muchos años de este hallazgo y no hay información con respecto a los esqueletos gigantes encontrados en este pueblo y muchas especulaciones algunos afirman que por tratarse de seres extraños fueron llevados a los Estados Unidos para ser estudiados por la NASA aunque no hay nada concreto. Grupo alarma de investigación paranormal encontró en la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo que Hernán Cortés preguntó a Masekasi y Coténca de Táscala de donde provenían los actecas ellos respondieron que sus antecesores les habían dicho que en los tiempos pasados había allí entre ellos poblados de hombres y mujeres muy alto de cuerpo y de grandes huesos y que porque eran muy malos y de malas maneras que los mataron peleando con ellos y los que quedaron huyeron y murieron de viejos por lo que trajeron unos huesos como zancarrones de la rodilla a la cadera. Yo me medí ante el y era tan alto como yo testigo Díaz del Castillo y así quedó asentado en sus.